El diputado Maximiliano Ferraro tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, señor Presidente. Mire, en primer lugar creo que para llevar adelante este debate tenemos que llamar las cosas por su nombre. Nosotros la verdad que creemos que más que ley de solidaridad social y reactivación productiva, esto, señor Presidente, es una nueva ley de plenos poderes que se está pretendiendo votar en la Argentina. ¿Y por qué lo digo? Porque mire, cuando en marzo del 2001 se discutían los plenos poderes a Domingo Felipe Cavallo, la diputada Carrió sostenía claramente en ese discurso que hay culturas jurídicas donde hay cosas que no se pueden discutir, que no se pueden obviar, señor Presidente. Porque como decía el gran jurista Genaro Carrió, en el lenguaje, señor Presidente, en el lenguaje del derecho, si un texto, cualquier cosa es posible en ese texto, entonces todo es posible en la Argentina. Y yo esto lo quiero marcar porque me parece que, como bien lo plantee en el día de ayer, en las reuniones plenarias de la Comisión de Presupuestos y Legislación General, me parece que tenemos que hacer en este recinto un orden del planteo desde lo simbólico y desde lo político. Y esto lo voy a seguir sosteniendo, ya que en el debate de toda ley, en la discusión general y en la discusión particular y en el análisis de cada uno de los artículos, tiene que estar claramente expresada la voluntad y el espíritu del legislador. ¿Qué es lo que se pretende? Entonces, del lado nuestro, no vamos a permitir que se instale desde el punto de vista del texto, desde el punto de vista de la semiótica, que esto es una ley de solidaridad para sacar a la Argentina adelante. Llamemos las cosas por su nombre, señor Presidente, esto es una clara ley de plenos poderes para que el Ejecutivo haga lo que quiera a partir de la sanción definitiva de esta ley. Y esto lo planteo porque, Presidente, el texto de una ley hace un contexto. Y acá es otra de las grandes diferencias que nosotros queremos plantear. Esta ley, esta decisión del gobierno electo por el pueblo que arrancó el pasado 10 de diciembre, pretende hacernos creer, pretende crear la idea de que la Argentina es tierra arrasada al igual o similar en lo que fue el 2001 o la crisis hiperinflacionaria de 1989. Y esto no es así, señor Presidente. Nosotros, por supuesto, gobernamos cuatro años con aciertos, con errores, no somos infalibles, nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos otorgó el mandato popular durante cuatro años. Pero no vamos a permitir que de un lado se diga que estamos ante una Argentina de tierra arrasada como si esto fuera una verdadera verdad instalada por quienes llegaron ahora el 10 de diciembre. ¿Pretenden, señor Presidente, una vez más, el estado de excepción, el estado de emergencia que ya la Argentina repetidamente tuvo y actuó en forma recurrente? ¿Pretenden instalar este estado de excepción como la regla? Se nos presenta una vez más en el debate parlamentario de este recinto como un claro paradigma de gobierno dominante, señor Presidente. Y esto, la verdad, que es un umbral de indeterminación y de absolutismo que pone en jaque a las instituciones de nuestro país. Lo dijimos desde un principio, no es de ahora, señor Presidente. Estamos dispuestos a colaborar, lo ha dicho el diputado de La Espina. Somos una oposición seria, responsable y hemos dicho que estamos dispuestos a sesionar las veces que sean necesarias en diciembre, enero, febrero o cuando así lo consideren para discutir los casos específicos y las leyes específicas que sean necesarias para definir las políticas públicas en la Argentina. Pero, ¿sabe a qué no estamos dispuestos? No estamos dispuestos a otorgar una vez más en la Argentina superpoderes especiales. no estamos dispuestos a delegar facultades que le son propias a este Parlamento y que en el debate y en algunas interlocuciones de diputados preopinantes veo cómo se confunde lo que es la delegación de una facultad con lo que es un decreto de necesidad y urgencia que claramente en el debate de la Convención Constituyente del 94 esto nos guste más o nos guste menos vinculado a los decretos de necesidad y urgencia y a las facultades delegadas quedó claramente resuelto por el convencional y expresado en nuestra Constitución. Pero a su vez no es un capricho señor Presidente no es porque asumió un nuevo gobierno el 10 de diciembre y nosotros venimos a este recinto a decir no estamos dispuestos a otorgar superpoderes no estamos dispuestos a delegar facultades sino que tiene que ver señor Presidente con una coherencia parlamentaria durante muchos años en este recinto que si se quiere empieza en la discusión de delegaciones facultadas en la Convención Constituyente de 1994 en los plenos poderes a Domingo Cavallo en las emergencias económicas que se votaron en el 2002 2003 2004 en los superpoderes que se pretendían para Huberti y para Julio De Vido con respecto a corredores viales no es una posición que no se conoce por parte de nosotros o muchos de nosotros con esta ley señor Presidente pretenden quitarle al Congreso facultades que le son propias nosotros vivimos en una república Presidente Estado de Derecho y regímenes donde manda la Constitución republicana uno no puede hacer lo que quiere muchas veces los poderes de turno distintos sean los signos políticos que nos han tocado gobernar creen que son más poderosos teniendo este tipo de facultades y superpoderes especiales que creyendo en el mecanismo de la representación popular que ostentamos en este Congreso de la Nación las distintas representaciones de mayorías minorías que conformamos este cuerpo señor presidente acá por supuesto que ninguno vamos a poner en dudas que el pueblo los ha avalado con su voto por supuesto pero el aval que les dio la ciudadanía con su voto no es un cheque en blanco para que vuelvan a instaurar en la Argentina el estado de excepción no lo es todos mayorías minorías en un orden constitucional republicano y de división de poderes señor presidente tenemos pesos y contrapesos una mayoría en nombre de esa mayoría no puede hacer lo que quiere y tampoco una minoría en nombre de esa minoría puede hacer lo que quiere por eso nuestros constituyentes por eso nuestra constitución es muy sabia en esos pesos y contrapesos y en la división de poderes y cuáles son cada una de las facultades que tenemos los poderes del estado acá y después diputados y diputadas de nuestro interbloque van a hacer una mayor profundización desde el punto de vista jurídico y constitucional pero está claro y lo queremos decir con todas las letras acá se está violando sistemáticamente el artículo 29 el 75 y el 76 de nuestra constitución y como le decía esto no es un cheque en blanco una ley de tratamiento express para que pasemos de un plumazo de un día para el otro a una democracia refrendataria a una democracia delegativa como ustedes tienen la responsabilidad que les otorgó el 47% de los votos y también lo manifestó el diputado de la espina nosotros tenemos la responsabilidad de representar al 41% de la ciudadanía y esa representación tiene que ver con la manera de controlar la calidad democrática y la calidad institucional no solamente de esta Cámara de Diputados sino el funcionamiento de toda nuestra República nosotros no vamos acompañar de ninguna manera porque esto me parece que también hay que decirlo con todas las letras no vamos a acompañar ningún la mayor presión y carga tributaria para diversos sectores de nuestra sociedad nosotros no vamos a avalar ningún tipo de quita del nivel adquisitivo de nuestros jubilados nosotros no vamos de ninguna manera a meterle la mano en el bolsillo otra vez a los pequeños y medianos productores que todos los días trabajan en nuestra Argentina por último y para cerrar silencio por favor por último y para cerrar señor presidente decirles que y lo dije ayer que la complejidad de los problemas actuales de la Argentina no son de hace cuatro años no somos a quienes nos tocó la responsabilidad de gobernar los únicos responsables creo que sinceramente si no destruimos las facultades que son propias de esta Cámara de Diputados y que cada uno de nosotros tenemos que honrarlas y representarlas creo que si tenemos en cuenta eso podemos comenzar a resolver entre todos juntos sin destruir el Parlamento señor presidente y sin destruir nuestra constitución para que a partir del día de mañana cuando el Senado le dé sanción definitiva o el lunes pasemos directamente a esa democracia refrendataria a esa democracia delegativa que ninguno de nosotros queremos volver muchísimas gracias gracias diputado